Muy buenos días, les hablo desde la Secretaría de Cultura Seccional Zulia, quien la dirige, su compañero y amigo, abogado Carlos Arturo Caballero, junto a nuestra subsecretaria, compañera licenciada Yesenia Hernández Petit. Un placer enviarles cordial saludo al Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Isabel Carmona de Serra, en su condición de presidente, Carlos Canache Mata, presidente honorario, Henry Ramos Aluc, secretario general, y el compañero Carlos Prosperi, secretario de la Organización Nacional y próximo presidente de la República. La compañera Blanca Crespo de Benahín, secretaria nacional de Cultura, el doctor Juan Carlos Velasco, secretario general seccional AD Zulia, en resistencia, y todos los miembros del Comité Ejecutivo Seccional. Al efectuar un recorrido por el centro de la ciudad de Maracaibo, nos encontramos con el monumento a la patrona del Zulia, en las siguientes gráficas, incluyendo el atardecer Maravino, frente al Banco Central de Venezuela, la Alcaldía de Maracaibo, rescatada por las fuerzas políticas democráticas, nuestra Plaza Bolívar, la Catedral de Maracaibo, el Palacio de la Gobernación, la Casa de la Capitulación, el Teatro Varal, y para cerrar, en el Centro de Bellas Artes, le presentamos una muestra de la exposición del Zuliano, Carmelo Niño, quien nace en esta ciudad el 30 de agosto de 1951, estudió en la Escuela de Artes Plásticas Nectar y Rincón, y en la Academia de San Fernando de Madrid, entre 1970 y 1976, considerado como un gran pintor por la crítica internacional y nacional. Actualmente mantiene su exposición denominada por él como Realidades Oníricas, simultáneamente en Miami, Maracaibo, Caracas, Washington, solicitando al futuro presidente de todos los venezolanos la recuperación de los espacios que sirven de escenario para la formación, desarrollo de las artes plásticas y las artes tradicionales, para el mantenimiento, creación y funcionamiento de los espacios y áreas artísticas en toda la región del Zulia, que además del Lago de Maracaibo con su puente, el Relámpago del Catatumbo, nuestra China, los Médanos de Mara, la Laguna de Sinamérica y el Puente de Sobrerío Limón, sea mantenido y mejorado por el próximo presidente de todos los venezolanos. Este es solo una pequeña muestra del potencial artístico-cultural que mantenemos en el Estado de Zulia. Esperamos del futuro presidente de Venezuela, el abogado Carlos Prosperi, para hacer realidad a las necesidades culturales de este Estado. Muy buenas tardes. Estamos contando los días, la prosperidad se avecina, no hay engaño que pueda durar tanto. Se desbotan las mentiras, las promesas incumplidas, no hay engaño que pueda durar tanto. Hoy con Prosperi, Prosperi, la con Prosperi, y es que estamos en la calle, estamos más vivos que nunca. Hoy con Prosperi, Prosperi, la con Prosperi, aquí nadie se desmaya, pues seguimos en la lucha. Y pongo mi granito de arena, por mi Venezuela, pa' que de una vez por todas, ver que hacer mi tierra buena. Y pongo mi granito de arena, y pongo por mi Venezuela, y multiplico el mensaje que dice. Hoy con Prosperi, Prosperi, la con Prosperi, salud, trabajo y progreso, no pedimos más que eso. Hoy con Prosperi, Prosperi, la con Prosperi, por una Venezuela de salarios dignos, por la gloria del bramo pueblo, como dice lindo. Después de habernos regrupado, ahora estamos bien organizados, veintitrés años después, los adecos estamos de vuelta, Carlos Prosperi, bien claro y raspado, diciendo verdades, yo voy a su lado, acción democrática, los adecos estamos de vuelta, vuelta, estamos de vuelta, con ADC vive mejor, bienvenidos a la, bienvenida con Prosperi, bienvenida sea, sea la, Prosperi, la con Prosperi,